...de la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos deja Y ahora me doy cuenta de ese sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Te criticando Por todo lo que me he buscado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Mi primero recuerdo Juego de fantasía Mi dueño A mi cariño me daba Me cuidaba, me mimaba Me acariciaba So So So